hola cómo está me estoy maquillando con mi reto un gris para caminar en un día nublado sabadito nublado veranito con un toque gris acuérdense que ya tengo mi destinada esta brocha esta brocha para esto yo destino brochas para no estar contaminando los tonos si para cuando no quiero que que haya degradados y combinaciones de colores cuando los quiero puros 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 es muy importante que designar o sea quiero designar tal brocha para esta en esta ocasión pues la designamos un poco gruesa para que pigmente rapidito y no tardemos mucho en maquillarnos yo ahorita la estoy pues extrajando un poco para que ustedes vean lo padre y lo estoy recargando un poquito por ustedes pero yo estoy muy feliz puede ser algo muy chiquito ya me puse mi cafeína en los ojos me puse bloqueador solar labios rojos intensos que me humecten que me humecten los labios es muy importante estar humectado e hidratado ok en todos los aspectos hoy nos va a tocar hacernos mascarilla con una mascarilla pilof con mascarilla purificante para cerrar poros si tú eres piel mixta grasa acuérdate que siempre la zona T es lo para el pilof es la zona T para que no no quede sentida la cara toda nada más sean los puntos importantes donde se ven nuestros poros y al final usar retinol para que se reafirme la piel se cierren los poritos o sea todo se ponga en su lugar ok es más es más importante reparar gracias